Luis Enrique Guzmán, filtran el resultado de la prueba de ADN que se hizo. ¿Apolo es o no su hijo? Este viernes 13 de septiembre, Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal, se convirtió en tendencia en redes sociales después de que distintos medios de la farándula filtraran el resultado de la prueba de ADN que se hizo junto a Apolo, el hijo que supuestamente procreó con su expareja sentimental, Mayela Laguna. Hace unos meses, Luis Enrique Guzmán compartió un comunicado anunciando su separación de Mayela Laguna. Además reveló que Apolo, el pequeño que tuvieron durante el tiempo de su relación, no era suyo. Ante esta situación, Mayela lo invitó a realizarse una prueba de ADN para demostrar su paternidad. La mañana de este viernes 13 de septiembre, el programa matutino Venga la Alegría informó que un medio internacional filtró el resultado de la prueba de ADN que se realizaron hace unas semanas, Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal, y Apolo, hijo de Mayela Laguna. En este sentido, el matutino de TV Azteca retomó la información compartida por el programa Chisme no Like, quienes aseguraron que Apolo no es hijo de Luis Enrique Guzmán, lo que significa que el resultado de la prueba de ADN resultó negativo. Luis Enrique no es el papá biológico, dijeron en la nota. Ante esta situación, los reporteros de Venga la Alegría buscaron a Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán, quien aseguró que la información compartida por Chisme no Like es mentira. Al parecer, el resultado de la prueba aún no ha salido a la luz. Todo es mentira, todo, escribió Mayela Laguna. Hace unos meses, Luis Enrique Guzmán anunció su separación de Mayela Laguna y su no paternidad de Apolo, el pequeño que supuestamente habían procreado durante el tiempo de su relación. Ante esta situación, Mayela Laguna se ha mantenido firme en su postura de que Apolo es nieto de Silvia Pinal. Ante esta situación, el hijo de Silvia Pinal y Apolo se realizaron una prueba de ADN, la cual están a la espera del resultado. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia. Noticias Tendencia